¿Qué es la oposición de la oposición? Lo que nosotros hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo es que es importante que busquemos una agenda consensuada, que consolidemos un grupo, una plataforma democrática con dignidad y democracia, con solidaridad nacional, Perú posible y la bancada que yo integro, Acción por la Frente Amplio, y que bajo esa plataforma deberíamos de constituir una tercera opción, una tercera alternativa distante de las otras bancadas en la mesa directiva. Pero esa tercera alternativa le puede dejar el espacio al oficialismo a ganar y otra vez ganaría el gobierno el control del Congreso y entonces nuevamente la gente sentiría que la debilidad del gobierno se extiende al Parlamento. Y lo que usted hace en realidad es debilitar más el Parlamento. El Departamento ya está suficientemente desprestigiado. Fíjate que la lectura es, digamos, comprensible, pero sin embargo si analizamos dentro del Congreso lo que ocurre, vamos a encontrar diversas acciones, diversos protagonistas que hacen que yo diga lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en estos momentos se está prácticamente boicoteando la instalación de la subcomisión de levantamiento de movilidad parlamentaria. Y ese boicot, ¿de dónde proviene? Proviene de los congresistas de la bancada fujimorista y de la bancada aprista, con esa situación parlamentaria, específicamente el congresista Javier Velázquez Kessken, que hasta hoy no se está instalando la comisión de levantamiento de movilidad parlamentaria. Yo encuentro ahí un discurso incoherente, porque cuando se trató de otro congresista ellos fueron bien duros, bien rectos, pero cuando se trata de otros, de sus integrantes, de sus miembros, de sus aliados, lamentablemente no actúan de esta manera. Claro, pero eso ya son para la opinión pública problemas otoronguiles y entre otorongos. Lo que la opinión pública necesita es la garantía de que vamos a una contienda electoral con algo de estabilidad. El gobierno ha perdido la autoridad, ha perdido la popularidad y es muy débil. Se evidencia como un gobierno débil y eso es peligrosísimo. Los ánimos en las regiones del país están muy exacerbados. ¿Cómo ver tranquilidad para ir a la contienda electoral? Acabas de decir una palabra clave, incluso como diría una palabra hasta mágica, que es el tema de la estabilidad. Entonces, bajo ese concepto de estabilidad, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a una alternativa que no sea obsecuente con el Ejecutivo ni tenga un espíritu confrontacional en exceso. ¿Quién puede ser esa alternativa? Yo te soy sincero. ¿Alguien de Perú posible? No me diga. No, lo primero que estamos haciendo en este momento, es que vamos a ser transparentes, vamos a consolidar en primer lugar esta plataforma democrática que esperemos que se dé en esta semana y luego de ahí recién pensaremos en un nombre. Porque yo creo que, fíjate que estamos en el centro de congresistas, yo creo que sí hay congresistas con esas características que podrían tener ese perfil. Pero lo que se necesita es una candidatura de oposición que pueda reunir a los opositores, pero que además pueda unificar. Cuando ustedes proponen, sin ni siquiera tener un nombre, simplemente de oficio, una tercera... No, no, no. Lo que pasa es que... Dígame el nombre de la persona que propone, por lo menos. No, es que lo que pasa... Los otros están proponiendo el exibirismo. No, está muy bien y es muy respetable la oposición, pero nosotros consideramos en el interior de la bancada que en primer lugar es preferible concertar esa agenda y ese grupo político con estas cuatro bancadas. Y el nombre va a salir después. Incluso hay un nombre que está ya sonando, que es el propio Víctor Andrés García Belagunde, que tiene buena trayectoria, buena experiencia. Pero que también... Nunca ha sido un crítico tenaz del gobierno, pues. No, no, no. No hay que ser injusto. En el caso de López Meneses, por favor. No, no, no. La comisión casi se desarma porque el comisista García Belagunde fue a Palacio de Gobierno a la primera llamada del presidente y terminó enredado en el tema. Yo pienso, Cecilia, que no debemos ser injustos con... Mira, yo con García Belagunde, te voy a ser sincero, él y yo tenemos fuertes discrepancias en el partido. Yo no tengo por qué negarlo porque él también lo sabe y todo el mundo lo sabe. Pero en lo que hay que ser hidalgos y hay que ser justos es que, por ejemplo, Víctor Andrés... Yo tengo aprecio personal al congresista. Sí, sí, lo sé. Víctor Andrés García Belagunde. Pero creo que en su posición él no es un crítico del gobierno. Víctor Andrés García Belagunde, por la acción de él y de nuestra bancada, hemos tumbado dos gabinetes. Ojo, Cecilia. Se tumbó el gabinete de René Cornejo por el famoso chuponeo que le hicieron a él. Se tumbó el gabinete a Najara por el famoso Dinelit. No ha sido ni el APRA ni el Fujimorismo, ha sido la bancada de acción para Frente Amplio. En este caso, verdad, analicemos la historia. Y por otro lado, en la subcomunicación de cuestiones constitucionales hay una acusación pendiente de verse presentado por la bancada en contra de René Cornejo. O sea, como ustedes son los tumba gabinetes, ahora son los que tienen la autoridad para... No, 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 no es eso. No, no, pues, lo que pasa es que... ¿Partir a la oposición? No, lo que yo te estoy escribiendo es que tengo que levantar estas acusaciones en contra del congresista García Belagunde cuando se... No, son acusaciones. No, 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 no estoy así, no le digo... Imputaciones o apreciaciones. Pero no es cierto que él sea obsecuente con el Ejecutivo, no es cierto. Incluso él ha sido fuerte, contestatario, muy fuerte. Incluso también el tema de las últimas aportaciones de la salud, lo he dado. Por lo tanto, al margen de que tenga con la discrepancia políticas, incluso partidarias, no me relevo en hacer esos comentarios. Muy bien. Gracias, congresista. Gracias a ti. No, gracias por invitarme. Muy amable. Ok.